Vamos por parco, 5 a 0 5 a 0 Olvidemos no el resultado Si, tranquilo Eh, una reunión sola vos Una reunión sola muchachos Muchachos, no opinen todos muchachos ¿Vos Oscar? ¿Opinamos todos? Muchachos, 5 a 0 Olvidense el resultado Vamos a obviar el resultado Que obviamente es El resultado es el resultado, no hay vuelta de ojos ¿Qué hicimos mal? Muchos traslados de pelota En el medio, no podemos trasladar tanta pelota Porque este cuadro si nos dio facilidad Pero para el futuro, trasladamos la pelota demasiado Y nos complicamos Tocamos de primera, el partido está ideal Para tocar de primera No podemos jugar con pases largos Una cancha que está totalmente pesada Bueno Y si no la tocamos Estamos propensos a que nos lastimen ¿Está? Y más con el resultado adverso de ello Entonces vamos a cuidarnos ¿Está? Clarísimo Empezamos Vamos a hacer variantes Dale No contestamos ni una, nada Nosotros en la misma Seguimos en la misma Mantenemos Mantenemos Gole 5 Martini y Seba Y este Leo Richard Nicolás Gerardo Y Milton Seguimos en la misma línea Vamos 0 a 0 Es otro cuadrito Que juntamos Por decir algo Que no lo tomamos como práctica Ni nada por el estilo ¿Está? Seguimos haciendo todos los goles Y no desmerecemos al rival ¿Está? Vamos arriba Saludos